¡Hola! Bienvenidos a mi canal. ¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a demostrar mi Nazi cabezota que la voy a pintar. Vamos a pintarla ya, ¿vale? Venga mamá, despasándole. ¡Mirad cómo está quedando muy bien! Con su flequillo, lo estoy haciendo. Primero le hago el flequillo. Le tiene el flequillo. ¿Ves qué guapa está quedando? Está quedando muy guapa. Ahora le ponemos una diadema. Ahora le pintamos... Ahora... Ahora le... Ahora le hacemos así. Para pintarle la ceja y las pestañas. Así. Mirad qué guapa está quedando. Ahora le voy a pintar los ojos. Mirad qué guapa está quedando así. Mirad qué guapa está quedando. Mirad qué guapa está quedando. Mirad qué guapa está quedando. Mirad qué guapa. Ahora le voy a pintar. 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 Me guapa está quedando así. y otro ganchito así y así así y así y así y esto voy a pasar a que antes 5 y esto voy a pasar y 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